Con 215 votos a favor de los 266 consejeros estatales, el Partido de la Revolución Democrática escogió su nuevo dirigente estatal, Carlos Torres Piña, quien encabezará este instituto político por los próximos tres años. Carlos Torres Piña afirmó estar encabezando un gran frente conformado por distintas fuerzas que colaborarán con el partido. Por su parte, Pascual Sigala Paez es el nuevo secretario general que acompañará a Torres Piña en el proceso de elecciones que viene para el 2015 dentro del territorio estatal y en el que buscarán los espacios perdidos. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Cuasar TV. Los grupos de autodefensa surgidos en Michoacán no son genuinos, solo son demonios que buscan llevar al Estado y al país entero a una colombianización, aseguró en Morelia Edgardo Buscalia, especialista en seguridad. No son genuinos, no son grupos que surgieron a través de un voto popular de usos y costumbres como en Guerrero. Entonces sepan distinguir a los ángeles y sepan distinguir a los demonios y separen a los dos. De lo contrario, México va a terminar como Colombia. Recalcó la necesidad de que el Estado y Federación se hagan cargo de la seguridad de la población michoacana para terminar con el paramilitarismo que existe en la entidad y que no augura nada bueno para el futuro. Con información de Sandra Saenz, informa, Cuasar TV. La mañana del sábado, siete de los nueve salones de la escuela primaria Gertrudis Bocanegra fueron consumidos por las llamas durante la madrugada. Nos reportaron que había un incendio de una escuela en el municipio de Tarímbaro. Acudimos y efectivamente es una escuela que está construida de lámina de cartón y madera, la cual se consumió en su totalidad. Los salones de cuatro metros de frente por tres de fondo, construidos de lámina de cartón y madera, quedaron destruidos totalmente. Ahora más de 260 niños no tendrán donde recibir sus clases el próximo martes en este fraccionamiento ubicado a 10 minutos de Morelia, en la zona conurbada con el municipio de Tarímbaro. Con información de Sandra Saenz, informa, Cuasar TV. Más de 53 paramédicos de la región Zamora recibieron este sábado el curso Criterios Médicos para la Transportación Aeromédica, impartida por Protección Civil Estatal y la Dirección de Servicios Aéreos del Estado de Michoacán. En el taller impartido por especialistas participaron socorristas de las delegaciones de Protección Civil Estatal de Zamora, Tangancícuaro, Zaguayo, Jiquilpan, Purépero y Santiago Tangamandapio, así como de la Cruz Roja de Morelia y de Zamora, además de radiooperadores y despachadores de la capital michoacana. Con información de Sandra Saenz, informa, Cuasar TV. Dos bicicletas para los dos primeros lugares y 1.500 pesos para el tercer lugar fueron los premios que entregó este domingo el regidor del Ayuntamiento de Morelia, Miguel Ángel Villegas Soto, a los ganadores de la campaña lanzada en redes sociales denominada Lunes en Bici. La convocatoria lanzada a los usuarios de Facebook fue que subieran una fotografía relacionada con el uso de la bicicleta y las más gustadas serían las ganadoras. En total, fueron 17 personas las que publicaron fotos y entre todos reunieron más de 3.000 likes. Con información de Andrea Fernández, informa, Cuasar TV. Los ganadores de la campaña Lunes en Bici, cuyas fotografías para incentivar el uso de este medio de transporte fueron las que recibieron más likes en Facebook, son fervientes ciclistas. Isidro Navale, un ganador del primer lugar, Karen Areli Cruz del segundo y Julio Ignacio Arcega del tercer sitio, recibieron sus premios, los dos primeros una bicicleta y el tercero dinero en efectivo. Con información de Andrea Fernández, informa, Cuasar TV. La mañana de este sábado fue localizado muerto un joven en las inmediaciones de la colonia Félixireta de Morelia. Minutos antes de las 8 horas, vecinos del lugar llamaron a las autoridades para informar que sobre la calle Pirindas, a espaldas del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, se localizaba el cuerpo sin vida de un joven de aproximadamente 25 años de edad. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes al realizar una inspección del lugar encontraron un portafolio con varios documentos, una biblia y al menos dos cartuchos percutidos calibre .38 o super al lado del cuerpo del fallecido. Con información de Sandra Sáenz, informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.